Hoy en Cocina con Gusto vamos a hacer una tarta súper sencilla de queso de untar con piña, ideal para este verano. Nos vemos ahora en mi cocina. Para la receta de hoy tenemos ingredientes, azúcar, huevo, queso de untar piña, arlafut, yogur de piña, maicena. Y aquí tenemos una cobertura para cubrir la tarta de piña. Lo primero que vamos a hacer es batir el huevo con el azúcar. Le vamos a poner 5 unidades. Ponemos el azúcar y lo batimos. Ahora lo que vamos a hacer es añadir el queso de untar de arla con piña. Si en algún momento no lo encontráis, podéis utilizar el queso de untar de arla natural. Mezclamos el yogur también. Veis como va cogiendo cada vez más cuerpo. Añadimos la maicena y lo mezclamos. Lo vamos a meter al horno 180 grados 30 minutos. Así que vamos allá. Bueno, aquí tenemos la tartita preparada. La hemos dejado reposar un poco. Le vamos a pasar un poquito el cuchillito para que se despegue bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, con esta cobertura, lo vamos a poner como a 30 o 40 grados para poder bañarla. Para ver cómo se hace la cobertura, podéis verlo en el siguiente vídeo. Pues aquí tenemos nuestra tarta de queso y piña, con queso natural y con yogur. Nos vemos el próximo día en Canal Cocina con Gusto. ¡Gracias!